Cómo decir que me partes mil, las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca